... y Fit Pears, que teníamos dos atletas. Vamos a premier entonces con el 216 en la pareja Fit Pears. Tenemos a Miluska Natividad Daki y a Michael Muturonjo, reciben entonces el trofeo y la medalla de campeones de Fit Pears, la gente de EFB South American Massage Show. Fuerte el aplauso para ellos, gracias a los jordinos, terminamos la introducción. Una foto más ustedes chicos, una foto más juntos. ¡Beso! ¡Beso! Fuerte el aplauso para la pareja Fit Pears. ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!